Hola amigos, buenas tardes Estamos en un programa de Fernanda Ni Y hoy vamos a mandar saludos Y a contestar todas las preguntas Bueno, Johanna Salomón Nartier O no sé cómo se pronuncia Mis lentes, es que no veo Bueno y aparte quiero verme hipster con estilo Bueno, Johanna me dice A mí me encantan tus videitos pero estaría chido uno con tu voz Mándame saludos el domingo 26 cumplo años Soy de Cancún, gracias Bueno, saludos Johanna y feliz cumpleaños Marisa Pesán Hola, a mi novio le encantan tus videos porque le gusta verte Y me encantaría que le mandaras un saludo de tu parte Se llama Javier Flores de Matamoros, Tamaulipas Saludos Javier Y si le mandas un beso sé que te amará y a mí también Sí, pues solo ella me había mandado inbox antes que tú No hacía falta, baby Mina González Pero eres mi rival de amores Otra Ajaja, mi novio se la pasa viendo tus videos Saludos, o sea, ya ni me pela por estarlos viendo Mándale un saludo para que se vuelva loco de la emoción Se llama Leonardo Vásquez Saludos Leo Azul T. Rodríguez Eres la onda hinche vieja Tengo poco de que empecé a ver tus videos Y dices, ya sé que haces todo lo que no deberíamos hacer Jaja, saludos desde el Aredo Saludos a Zumbia y Díaz Mora ¿Por qué eres tan guapa? Bueno, eso no te lo puedo contestar yo, ¿verdad? No sé, tú dime Pregunta sería y espero y la respondas Saludos desde Vallarta Dani Salazar Excelentes tus videos Y tu voz Mi hermana Jackie Y yo queremos saber si José Fabián y el Pablo son reales ¿Y qué pedo con la Nathalie es real? Mándanos saludos desde Saltillo Gracias, Dani José Fabián y el Pablo, claro que existen Los infelices Y la Nathalie, por supuesto que también existe La estúpida, idiota, puta Romeo Beretta Qué bonito nombre ¿Por qué las mujeres piensan que todos los hombres somos mujeriegos Y nos vamos con la primera que pasa? Bueno, sí, todos lo pensamos La meta Es como algo que atraemos, que arrasamos desde antes Muchas veces te puedo decir que estoy segura de que mi novio Porque tengo novio Pues es súper fiel y así, pero La duda siempre va a estar igual de los hombres hacia las mujeres Los hombres también siempre van a tener la duda Elizabeth Arely ¿De qué carrera estudiaste o qué haces actualmente? En Instagram vi que hacías obras de teatro, musicales, algo así Quisiera saber cómo empezaste eso ¿Qué tanto cambia tu vida? ¿Si eres feliz con lo que haces? ¿Cómo empezaste? Y así, saludos Fer Dios te bendiga Ay, si me mandas un saludo te daré un taco Pues si me hace falta ahorita Te saludos Elizabeth Y estoy estudiando diseño gráfico Tengo 21 años También para los que preguntaron cuántos años tenía Y hago teatro musical Y pues empecé hace dos años apenas con esa bonita carrera Bueno, a mí me gusta mucho cantar, bailar, actuar Entonces imagínate juntar los tres Es algo súper bonito Aparte de estar en el escenario Te transforma realmente en el personaje que eres Y sí, o sea realmente Dejas atrás todo Te enfocas solo en lo que te guste Ni siquiera Ya estás consciente de que lo estás haciendo Simplemente te dejas llevar Y al final veo al público Súper bonito Me encanta El José Fabián No me molestes Ahorita estoy trabajando Grecia Guillén ¿De dónde eres? ¿Tu edad? Consejo de qué hacer cuando tu novio es más celoso que tú Mándame saludos Soy del Estado de México Saludos a Grecia Hasta el Estado de México Pues soy de Saltillo, Coahuila Y mi edad, ya dije Tengo 21 años Y cuando tu novio es más celoso que tú ¿Qué te recomiendo? No sé No sé Ellos no pueden ser celosos No les queda Ponte más dramática que él Ponte al pedo Y así te lo chingas Karina Lisset Álvarez Castro ¿Tienes algún tatuaje o te harías alguno? ¿Y qué? Mándame saludos Porque siempre veo tus videos Karina Lisset Saludos Y sí, tengo un tatuaje Son unas conchitas A ver si se ven ¿Sí? Este significa Protección mental, espiritual y física De las personitas De las cuatro personitas a las que me tatué Y sí me pienso hacer más Me pienso llenar hasta acá Y hasta acá Blanca Villarreal ¿Quién es tu mejor amiga? ¿O es muy personal? Sí es muy personal Pero lo voy a contestar Mi mejor amiga se llama Blanca Villarreal Y la quiero mucho Wendy Martínez ¿Qué te animó para hacer videos? Me manda saludos en un video Te lo agradecería mucho Bueno, realmente empecé hace aproximadamente como un mes Y jugando con el José Fabián y así Empezamos a mandarnos videitos De cositas Con esta vocecita que le agrego Entonces de ahí salió la idea Un día se lo pasé una amiga Lo subió ella a su muro Y se dio cuenta que tenía Bueno, me di cuenta yo que tenía muchos likes Entonces dije Ah, bueno Pues voy a grabar uno Lo voy a subir a mi Facebook A ver qué tal Y ya a partir de ahí empecé con todo ese rollo Aparte también así le tiro en directo Aquel Si necesitas hacerse la de pedo para no verme tan psycho Eriquita de Ramírez Saludos desde Mexicali Súper curada en tus videos Bueno, Eriquita, saludos hasta Mexicali Andrea Sánchez, ¿estás casada? No No, André No estoy casada ¿Cómo ves? Mina González Oliver Oli Oye, mándame un saludo A mí y a mi novio en tu próximo video Porfis Quiero que sea sorpresa para él Ahí ya la cagué A ver si ya se le quita lo amargado Viendo el video No sé cómo se trata de un amargado chiquito Se volvió fan tuyo Y cada que publicas un video Está al pendiente Él se llama Leonardo Velázquez De Villahermosa, Tabasco Saludos, Leo Y por último Porque ya se nos alargó mucho esto Susi y Barrola Nieto Me gustaría que me dieras un consejo Mira, soy muy desconfiada con mi novio Cuando él toma Y no sé si dice la verdad Yo sé que es muy bueno Pero mi loquera ya me tiene harta Él nunca me ha dado motivos ¡Párale a tu paranoia! Pues mira, creo que es un problema que todas tenemos Pero como lo dije en uno de mis videos Lo que un hombre llegue a hacer No va a depender de él Depende más de nosotras De que tanto respeto le reflejemos Si él está viendo que tú también andas ahí en el pedo No digo que es malo andar en el pedo O así, pero Digo, es mejor vista a una mujercita Bien portada Que se controla Que toma Pero no anda haciendo sus showsitos Si tú estás consciente De que eres una mujer Respetable Y que se ha ganado Un lugar en la vida de su pareja Y que se ha ganado el respeto de su pareja Entonces no creo que tengas que desconfiar de él Y bueno Hoy son todos los saludos Que mandaré Y próximamente otro video Porque sí me faltaron muchos Saludos a todos los demás Esta fue Fernanda Aní ¡Ah!